La protección del agua evitando los riesgos propios de las explotaciones de manera también formarán parte de la propuesta por la reforma. De más está decir que esto lo venimos diciendo desde siempre, el agua es vida y eso defendemos. Lo que dice es que nos lleguemos a hablar de todos los temas, lo vamos a hablar como corresponde, pero sin la prepotencia de nadie. Estos son grandes rasgos. Estos son a grandes rasgos la reforma que propondremos llevar adelante siempre a través del debate, los disensos y los posibles acuerdos que comenzarán a tomar forma en pocos días más en el comienzo de la convocatoria a los distintos partidos políticos.